Cinco patitos fueron a nadar por las colinas y más allá Uno traía en un saco el almuerzo y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Y yo a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuatro patitos compraron al desayuno, comieron hasta no querer comer más Uno comió mucho pastel, deseo jamás haberlo puesto en su plato Deseo jamás haberlo puesto en su plato Tres patitos corriendo están haciendo sonidos de cuac, cuac, cuac Uno de ellos cantó una canción, trató de que los otros cantaran con él Trató de que los otros cantaran con él Dos patitos saben tocar, por la colina tocan instrumentos Uno de ellos muy alto tocó, por lo bien que tocó una multitud llegó Por lo bien que tocó una multitud llegó Un patito solo se quedó, se le hizo tarde y a casa volvió Llamó a los otros con un cuac, cuac, cuac Y los otros no tardaron en llegar Y los otros no tardaron en llegar Cinco patitos nadando van Disfrutan pastos verdes y cielo azul Ven a su mamá y corren hacia ella Ese día tuvieron mucha diversión Ese día tuvieron mucha diversión Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana Al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los lonos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hey, Giro, Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato huyó con la cuchara Hey, Giro, Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De ver tal hazaña Y el plato huyó Con la cuchara Oso Teddy Oso Teddy Da la vuelta Oso Teddy Oso Teddy Toca el suelo Oso Teddy Oso Teddy Salta alto Oso Teddy Oso Teddy Toca el cielo Oso Teddy Oso Teddy Inclínate Oso Teddy Oso Teddy Toca tus dedos Oso Teddy Oso Teddy Apaga la luz Oso Teddy Oso Teddy Buenas noches Mira los conejitos Durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten Y alto Mira los conejitos Durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos Con una alegre melodía Están muy quietos Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Despierten conejitos Salten, salten Salten conejitos Salten, salten Y alto Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G-O y bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y bingo fue su nombre I-N-G-O, 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 I-N-G Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Música 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 Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si Si Solo di Si 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 Mejillas Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Lindos dientecitos Lindos dientecitos Cabello rizado Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Ojitos azules Encantadores Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Si Si Solo di Si 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 Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Diddle, diddle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding, dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así 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 Están cayendo, estoy mojado y tú también Escucho truenos, escucho truenos Escúchalos rugir, escuchalos rugir Las gotas de lluvia ya están cayendo Estoy todo mojado, estoy todo mojado Veo cielos azules, veo cielos azules Muy arriba, muy arriba Que el sol se apresure, que el sol se apresure Pronto nos secaremos, pronto nos secaremos Mercurio, Venus, Tierra, Marte Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto está Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto está Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Música Música La canción del ABC A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U O, P, Q, R, S, T, U O, P, W, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z O, P, W, A, B, C, D, E, F, G O, P, W, X, Y, Z O, P, W, W, X, Y, Z O, P, W, X, Y, Z Las hormigas marchan de uno en uno Hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos Hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres La pequeña a un árbol se subió Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de seis en seis La pequeña barama recoger Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete Hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho Hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve La pequeña ve que hora es Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez Hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez La pequeña grita en finales Y todas marchando Van hacia abajo para oír de la lluvia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Ahora ya cante mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Quién niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían Los ratones del lugar La S en la manzana La S en la manzana Manzana La B en el balón Balón La C en el camello K camello La D en la muñeca Muñeca La S en el codo Co, 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 do La F en el pie Pi, E La G en un pez dorado Do, dorado La H en una mano Ma, mano La I en el iglú I, iglú La J en un jarrón Jarrón La K en un gatito K, gatito La L en una hoja O, hoja La M en un mono Mom, mom, mono La N en nariz Nariz La O en un omelette Omelette La P en un pai Pa, pai La Q es de cuarto Cu, cu, cuarto La R es de rosa Ro, rosa La S es de bote Bo, bo, bote La T de llanta Ya, llanta La U es de bajo D, de bajo La U para florero Florero La W para vagón Va, bajo La X de gilófono Gilófono La Y en amarillo Amarillo La Z de zoológico Zoológico Estas son las letras Y los sonidos Que ellas hacen Si, si Lluvia Vete ya Regresa otro día La pequeña Lola Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Vete ya Regresa otro día Mamá Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia Lluvia Vete ya Regresa otro día Mi hermanito Quiere jugar Lluvia Vete ya Lluvia 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 Vete ya Regresa otro día Mi hermanita Quiere jugar Lluvia Vete ya El león Y el unicornio Luchan por la corona El león Venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad León y el unicornio León y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio En la ciudad Les dieron pan blanco Y otros pan marrón Unos pastel de ciruela Y los echó de la ciudad El león y el unicornio ¡Gracias! Y los echó de la ciudad ¡Gracias! Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más se escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más se escuchaba, menos hablaba Cuanto menos hablaba, más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway 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 Betín Marín de Dopingway